Yo no alcanzo la causa de tanto retiro, pues hay más en esto que haber acompañado usted a doña Irene hasta Guadalupe para sacar del convento a la niña y volvernos con ellas a Madrid. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Pero, vamos, es que estoy ensayando para una obra teatral. ¿Tú sabías? Aunque no te lo creas, cierto. ¿Te lo vuelvo por la cazuela? ¿Sí, lo vuelvo por la cazuela? ¿Tú sabías que antiguamente, sabéis, se lo llamaba cazuela donde solo podían entrar las mujeres? Y entonces yo estoy ensayando para todas mis mujeres que nos están viendo. ¿Y tú que eres el príncipe azul? Sí, el principito. Que iba de país en país. Buenas tardes, señores. Yo soy el rey de la corona. Vaya con lo que me encuentro en esta comida. Buenas tardes, buenas tardes. Ya le dirán a ustedes que me tengo que poner a cocinar, claro. Es que esto no te creas tú que cualquier cosa. Bueno, yo ya he hecho mi papel, Javier. Y ya está. Me voy. Por cierto. Hasta el próximo programa. La coronita... Ten cuidado, ¿eh? La coronita especial. Esto. Esto así. Bueno. Madre de Dios. Señores. Me voy a... Cazuelita. Cazuelita, dime por qué. Venga, ¿qué vamos a hacer? Cazuela. Cazuela de pollo con alcachofa. Ese es el plato que vamos a hacer hoy. Y la acompañaremos con un rollito de jamón y queso. ¿Vale? Haremos una tempura. Lo merecemos para la tempura. En fin. Ahora lo verán ustedes. Bueno, todo fenomenal, ¿eh? Sí, hombre. Ya podemos hasta hacerlo, ¿no? Ya podemos trabajar. Señores, que aquí este ratito de vez en cuando apetece. Pero ya vamos a hacer algo. Señores, ingredientes para este magnífico plato que tenemos hoy. Por una parte, tenemos ahí los bolitos de pollo. De pollo. Lo tenemos ahí ya preparadito. Dos. Prepararemos los dos. Prepararemos los dos. Las alcachofas. Son corazón de alcachofa ya cocida. ¿Vale? Por otra parte tenemos cebolla. Tenemos unos ajitos que están por aquí. Aquí, si no se ve, mira, ahí está. Ahí está. El ajito que se vea bien. Y tenemos los guisantes que están ya hechos, ¿vale? Están ya cocidos. Tenemos un poco de harina. Tenemos aquí un poquito de caldo de pollo. Sal, huevo y maicena. Ajá. ¿Vale? Y por ahí tenemos el queso y el jabón. Y una lonchita de queso, efectivamente. Unos palillos también que no sé si me harán falta o no me harán falta. Según cuando haga el rollo, ya veo yo si me hace falta o no. Y le haremos... ¡Gate! 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 Buen rollito. Buen rollito. Y haremos la tempura. Que la haremos, por cierto, tengo que coger un poquito de agua que no he cogido. Con harina de maíz. Hace falta. Con harina de maíz, harina normal, huevo y el agüita. Muy bien. Te parece bien. El agua fría. El agua fría. Yo solo la cogeré el fresquito de grifo de esta feñita. El fresquito de frijita. Bueno, vamos allá. Una cosita. ¿Te pones tú con los pollos? Vale. Venga. Hoy te veo yo muy rey. Vaya a Guadalupe y voy a coger a las niñas del convento y me las voy a llevar para Madrid. Fíjate. Vaya hotelita. Cuidadito con el rey, ¿eh? Cuidadito con el rey. Ten cuidado. El rey salamón. Tu reino es muy grande, tu reino, que sí es muy grande. Tú pregunta por ahí, ¿verdad? Sí. Oye, se pagan impuestos allí. Te digo para si no irme para allá. Hay veces que se pagan dos veces. Vaya hotelita, marinera. Bueno, lo que nos podemos reír en este programa. Señores, en primer lugar, lo que voy a hacer es que voy a coger los ajitos, que los tengo aquí, tres ajitos y la cebolla. Lo voy a rehogar por aquí, ¿vale? Por lo tanto, voy a coger los ajitos. Mientras que mi amigo le va a hacer así deshuesado. Yo iba a decir, sí, porque lo que íbamos a hacer... Si quieres no le quites el pellejo. Era trocearlo, sí, porque esto es como el chorizo de almenalejo. Que si sabe mejor se le quita el pellejo. Que esto se va a hacer también troceado, ¿vale? Sí. Si tenemos el carnicero, le decimos nosotros que nos lo trocee, también nos lo va a trocear. Sí, es verdad. O sea, tranquilamente. Sí, es verdad. Lo que pasa es que nosotros, pues, yo sé, me ha dado por ahí. Lo voy a coger, lo voy a deshuesar y vamos a hacer trocitos, ¿vale? Exactamente. Y entonces, ¿esto es muy fácil? Sí. Oye, ¿que queréis hacer lo deshuesado? Pues nada, decir al carnicero que efectivamente que lo deshueses, ¿eh? Exactamente. Esto es muy fácil, esto es siguiendo lo que son los huesos. También podemos coger y rellenarlo, a guardarse. Claro, ¿un rellenito? Un rellenito que estaría estupendo. Nosotros cogemos un poquito de ajito, un poquito de cebolla con pimiento rojo y lo mezclamos con un poquito de carne. Le podemos echar también al pollo, también le podemos echar mezcla de lo que es carne de pollo. Con los huesos lo voy a guardar para hacer un caldito. Ay, 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 exactamente. Aquí sabéis que no tiramos nada, ¿eh? Nada de nada. Y cogemos y lo mezclamos con carne de pollo, carne de cerdo y podemos hacer relleno, ¿vale? Sí, sí. Mezclando de cebollita, también, por supuesto, el pimiento rojo, todo eso que se ha rehogado previamente. Cómo no también con el ajito, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Ha quedado transparente. Qué bien, qué bien hablo, me voy a presentar a las próximas elecciones. Escucha. Bueno, dime. Que yo me presento contigo, hombre, por eso no te preocupes. No te preocupes, tú vas de segundo. Yo apunto un bombardeo. Por si de mí me sale muy mal la cosa, te pones tú en la alcaldía. Bueno, vamos a ver. Le vamos a echar caldito de pollo. El caldito de pollo ya lo tengo por aquí, esta jarrita. Que el caldito de pollo, ya que mi amigo Leo ha dicho lo de los huesos, todo lo que son las carcasas de los pollos lo podemos utilizar para eso. O sea, nosotros cuando limpiamos un pollo, lo rellenamos y demás, le quitamos todos los huesos. Igual que cuando le quitamos las pechugas y demás, todas esas carcasas las podemos utilizar para hacer un buen caldo de pollo. El caldo de pollo es muy facilito. Simplemente lleva verduras, pues lleva cebolla, lleva pimiento rojo, lleva pimiento verde, se le puede echar calabacín, zanahoria, un poco de patata. Todo eso muy bien rehogadito, con un poquito de ajo. Todo muy bien rehogadito, le echamos las carcasas, lo rehogamos todo bien y seguidamente le podemos echar un poquito de tocina ñejo, tocino fresco, que también le viene bien, y un huesito de jamón. Todo eso lo cubrimos bien de agua y lo dejamos cocer. Aproximadamente solo unos 30 minutos o 35 minutos lo tendremos listo. Simplemente que lo que tenemos que hacer es ir desespumándolo por encima, quitándole toda la espumita que sale por encima, se la vamos quitando. Y cuando rompa a hervir, vamos a intentar ponerlo a un fuego lento. Nunca un fuego muy fuerte, tampoco es bueno, no es aconsejable que los caldos cuezan mucho a la hora de hacerse. Por lo tanto, a fuego lento. Pasa como el consomé. El consomé no debe de cocer nada, absolutamente nada. El consomé cuando es esto le tenemos que bajar mucho el fuego y vaya poco a poco, poco a poco se va desespumando. El consomé, lo tengo que explicar otro día, porque el consomé es mucho más elaborioso. No lo mismo que un caldo de cocido o un caldo de pollo. Es diferente, es mucho más elaboroso. ¿Ten? ¿Cómo hablo? Estaba aumentando la facilidad de palabra. Imagínate la gente que me votaría. Vamos a ver, yo como siempre, mis preguntitas. La del millón sobre todo. La del millón. Venga, vamos allá con tu preguntita. No tengo pollo. ¿Y si no tengo pollo? ¿Tengo pollo? Pues si no tienes pollo, para hacer esta receta, quiere decir. Para hacer esta receta me apetece hacerla. La he visto hoy en el programa y quiero hacerla, pero no tengo pollo. Si no tienes pollo lo puedes hacer con pavo, por ejemplo. Vale. No hay problema. Incluso con alguna ave de caza, como puede ser la paloma. Pero solamente aves, no podemos utilizar otra carne. No, yo lo haría con eso. Lo que pasa es que, vamos a ver, en caza, sí que es verdad que en caza se tiraría mucho más tiempo de cocción. Pero muchísimo más tiempo, claro. No es lo mismo hacer un pollo, y sobre todo un pollo de estos, porque tampoco es lo mismo hacer un pollo de estos, que son de graja, hacer un pollo de campo. Es totalmente diferente, la carne es diferente, una carne más dura, la de pollo de campo. Es mejor, a mí me gusta mucho más, pero hay que darle mucho más tiempo. ¿Es o no es? Pero que hacer sí se puede hacer. Aclarado, aclarado. Transparente, tan transparente. No, no, Rey Arturo. No, buena corona, te has hecho a la mano. Pues te digo una cosa, es de oro majizo, ¿eh? Sí. Sí, ni cuando he llegado yo por ahí. Estoy intentando contar los quilates y ya se me he perdido dos veces contando los quilates. Tiene también muchas cositas así buenas. Sí, sí, muchos ribetes. Bueno, echamos ahí el ajito, el ajito lo vamos a dejar que se dore un poco, le vamos a bajar un poco el fuego. Tampoco quiero que se va a quemar, que no quiero que se queme. Y ahora voy a coger media cebollita y la voy a picar, que también se la vamos a echar ahí dentro, ¿vale? ¿Cómo lleva el pollo? El pollo no se queda. El pollo está ya... ¿Cómo está el rey hoy? Ya está casi. Y los mismos bufones, ¿verdad? ¿Han venido hoy o no? ¿Eh? ¿Los bufones? ¿Los bufones? Sí, seguro. Los bufones. Ahí, 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 ahí. ¿Y el caballo? Bueno, Javier. El local. Hoy, se lo había de decirte, hoy tenemos visitas. Hoy tenemos visitas. Hoy tenemos una visitilla. ¿Quién viene hoy? Ah, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Porque está como en sus tiempos y se ve, eh, mío, con la sorpresa, sorpresa. Bueno. Acompáñame. Por cierto, la carne de pollo, que es muy baja en grasa, ¿vale? Por lo tanto, es buenísima. Sobre todo cuando tienes que hacer alguna dieta, alguna cosita de esas, estupendo. Sabemos todos que es una carne blanca, perdón, y es que baja en grasa, ¿vale? Por lo tanto, estupendo. La carne de pollo, bueno, pues solamente los filetitos, aunque lo hagas un poquito a la plancha, pues va magníficamente con una ensaladita. Estupendo cuando estás haciendo una dieta o cuando tienes un poquito el estómago malucho o cualquier cosita de esas, viene estupendamente. Cuando no estás peluñero. Cuando estás ligera, cuando por la mañana, por la noche, por ejemplo, uno quiere cenar. Hombre, por la noche se debe de cenar cositas, poquitas cosas, no mucho, ¿vale? Cuando hay que hacer la comida, el desayuno, hay que hacer un buen desayuno, hay que hacer una buena comida, por la tarde una merienda, poquita cosita también, un bocadillito, como antiguamente, que me comía yo el bocadillito con el chocolate que me daba mi madre. Y un paquete de galletas, mojado. Sí, eso va, eso va. En fin, pero que es muy buena carne, ¿vale? Sobre todo, yo te digo, por cositas, los deportistas lo comen bastante. Pero qué buen invento lo de... Bueno, vas a un grasa, ¿eh? Qué buen invento de las galletas, ¿eh? ¡Bú! Los inventos, imagínate, ¿no? Fíjate que se dieron cuenta los de las natillas, se las echaron encima. Y mira qué invento. Mira qué invento. Apañado. Ala, apañado. Bueno, señores, seguimos con el tema. Mi amigo Leo, ya tiene aquí deshuesado lo que son los contralmuslos todos del pollo. Por lo tanto, ahora lo que vas a hacer, si no te importa, Leo, me lo vas a cortar en trocitos. Sí. Me lo vas a poner ahí en un platito que te voy a dar yo. ¿Quiere que te lo haga en dadito, en tirita? No, en tirita no. En dadito. En dadito, pues en dadito. Vale, hombre, tampoco tan chico, es una cosilla normalita. Vale. Y por otro lado, después se lo añadiré aquí, y por otro lado yo voy a pochar bien la cebollita. Como saben ustedes, también que le he echado el ajito, ¿eh? Y el ajito está yo doradito. Pues bien, mientras que se va terminando de pochar la cebolla, pues nuestra amiga Ana Pérez de Garganta, Garganta a la olla, quiere saber cómo hacer una salsa de hierba para un pollo relleno. Bueno, en primer lugar a Ana Pérez. Ana Pérez has dicho, ¿no? Ana Pérez. Saludarle y darle la enhorabuena por el pedazo de pueblo que tiene, que esa zona es preciosa, preciosa. Yo he ido bastantes veces, y preciosa. Y después, bueno, pues como me estás preguntando sobre la hierba, bueno, vamos a ver. La hierba, sabemos que tenemos el tomillo, tenemos el romero. Romero, hay un romero que es el romero limonero, perdón. El tomillo. El tomillo. El tomillo limonero o tomillo real, que también suelen decir lo mismo. Es el tomillo limonero porque en la parte de la hojita es amarilla y además el aroma que da es el aroma del limón, ¿vale? Por lo tanto, está exquisito. Yo, por ejemplo, eso lo utilizo bastante para los que son los corderos. Me viene muy bien para los corderos. Lo utilizo bastante para lo que es la pierna de cordero o el costillado de cordero. Entonces, lo que vamos a hacer es cogemos estas hierbas aromáticas, ¿eh? Las cogemos, también le podemos echar hierba buena, le podemos echar hierba luisa, le podemos echar también menta, un poquito de orégano, ¿eh? Todo eso. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Yo lo que hago con un poquito de agua, esto lo hacía yo una vez porque hacía una salsita de hierba, entonces te voy a decir lo mismo. Cogía y en un poquito de agua iba cociendo cada hierba, ¿vale? Cada hierba le iba cociendo. Una vez que la tenía cocida la hierba, la coge la ponía a escurrir un poco y seguidamente la ponía en la trituradora, ¿vale? Una batidora, una, en fin, una batidora mismo. ¿Para qué era más real? Es que voy a decir alguna marca que tampoco puedo decir. Por lo tanto, en una batidora la ponía todo una vez que estaban ya cociditas y guardaba un poquito del caldito de la hierba. Seguidamente la batía, bien batida y lo que se quedaba como un purecito. Le cogía, le añadía un poquito de ese caldo y ya con eso, con todo ese puré, que estaba un poquito ligero, lo podía utilizar para salsa. Lo mezclaba con bien, con un poquito de caldo, bien caldo de carne, caldo de pollo, también se podía mezclar. Y le echaba un chorrito de nata para que espesara un poco, ¿vale? Pues se quedaba más espesita. Y con eso hacía unas salsitas tremendas. Pero en este caso, para eso, va a valer la misma forma a la hora de hacerlo con el agua y demás. Pues igual, solamente es triturarlas y después con todas esas hierbas. Para, por ejemplo, lo puedes mezclar con un poco de mantequilla y para echárselo por encima a los pollos. Para con una brochita, antes de meterlas al horno y demás, viene estupendo. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Qué pasa? ¿Te has quedado sin palabras, rey? A que le toca, le toca. ¿Te ha quedado sin palabras el rey? Bueno, a ver, Anita, guapa, que he solucionado el correo, ¿dónde nos mandó? A buenasmigas, arroba canales extremadura, punto, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Si hay alguna duda, mandadnos, mandadnos correo. Acordaros que tenemos el correo para todo el mundo que quiera mandarnos cositas, que quiera mandarnos recetas tradicionales. O una receta que él vio en tal sitio y que es buenísima. Recetas en nuestra tierra, de verdad. De mi primo, de que mi abuelo hace la caldereta mejor que tú. Pues la queremos, la queremos. Claro, y cosas curiosas también. Cosas curiosas, siempre que sea de gastronomía, claro. Que me han dicho que han visto un fastama, no nos va a llegar a mandar el correo. No lo vamos a rebozar. ¿Qué crees? No lo vamos a rebozar. Pero cosas que sea, gastronómicamente hablando, cosas curiosas, como que en tal sitio, en tal pueblo, hay unas calabazas grandísimas. Yo no sé, cosas curiosas. También nos lo mandan al correo, pues todos lo diremos aquí. Que para eso está el correo, para todos ustedes. ¿Es o no, eh? Ya está, ya está. Ya está, lo he dicho todo. No hay más que hablar. Bueno, que seguimos con la tarea. Por una parte, tenemos ya pochadito, Leo, la cebollita. Tenemos pochado el ajito. Y ahora le voy a echar la alcachofa, el corazón de alcachofa. Ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Hombre! Buenas tardes. Está ahí, asesorcionado. ¿Qué tal? ¿Hablas con mi guajino? Un poquito. ¿Entró primero llamando a la puerta? ¿No voy a entrar aquí ya metiéndome en la cazuela? Tú has escuchado el timbre, tú has escuchado el timbre. Tú has escuchado el timbre. ¡Ding-dong! Yo creo que me tengo copia de llave ya aquí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Está muy bien, tirando. Es lo menor, ¿no? Nos vamos para tirar. No, no, no se puede tirar nada. Hoy venimos a hablar de flores comestibles. Sí. Ándale. Un, dos, tres, responda otra vez. Por ejemplo, la alcachofa. Pues la margarita. No, pero el calabacín. El calabacín, por ejemplo. Pensamiento. Pensamiento. La brócoli. El brecol. Muy bien. Brecol. El brecoli igual. La misma. La más fino, más fino. ¿Se puede poner también como flores variedades de lechuga? Bueno, también por ahí. Pero bueno, vamos a ver hoy sobre un poquito de alcachofa. A ver, ¿qué es lo que nos tienes hoy? A ver. Que hoy un poquito es una maravilla de producto lo que tenemos alcachofa, que se acerca ya la época. Primero no escucho la puerta. Segundo no escucho que has dicho, hola, niña de eso. Ahora ya después si te cuesta la suya. Porque tú vives metido en la cazuela. Y en la tercera vienes atacando. Pregunta, pregunta. Pues mira, una de las cosas que tiene la cocina es un alto número de flores que nosotros nos podemos comer. Entre ellas tenemos la alcachofa. La alcachofa es una flor inmadura y lo que nosotros nos comemos es el interior de la alcachofa. La alcachofa que mi madre lo llama alcaucile. 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 Hay ciertas verduras y hortalizas y todo lo que se suelen llamar en distintos puntos de España. Se suele llamar diferente. Porque tú eres de Sevilla, ¿no? De Sevilla. ¿Pero quieres de la misma Sevilla al lado de la puerta esa o cómo es? Pero yo ya tengo RH bellota. Yo ya estoy aquí. Ya me atraparon. Me voy a poner guantes porque una de las cosas que tiene la alcachofa... Además alcaza como una extremeña. Sí, de Orellana la vieja. Oye, buen pueblo. Bandera, bandera azul. Que hay que presumir de la bandera azul. Sí, sí, sí. Efectivamente. Y purraíta. Y para todos los que tienen una pequeña barca o una gran barca. ¿Y para el que no la tiene? Porque le gusta pescar. Porque le gusta pescar. Pescar. ¿Qué se pesca allí? Allí el Lucio ha habido algún open a ser muy poquito. Los pedazos de Lucio. Tremendos. Ocho kilos por ahí. Exacto. Para el que le guste, Lucio o Norellana. A ver, ¿qué nos va a explicar? La alcachofa, buenísima. Nosotros la tenemos bien, podemos tenerla en conserva, como la estáis utilizando vosotros. Mejor nutricionalmente, fresco. ¿Por qué? Más contenido de vitaminas, más cantidad de hierro. Pero muchas veces no tenemos el tiempo suficiente o las ganas de ponernos a pelar. Sí. ¿Cómo se pela? Esto lo sabéis vosotros mejor. Sí. Nosotros lo vamos a comer menos del 20% de la alcachofa es lo que nosotros aprovechamos. Nosotros quitamos una brastia, que esto es fibroso, esto apenas se come. Tenemos que irnos directamente al centro. ¿Por qué son buenas las alcachofas? Por cinco cositas. La inulina. Inulina, que es el almidón. Lo que pasa es que el almidón nosotros lo podemos digerir. ¿Qué pasa? La inulina, nosotros no tenemos enzimas que la corten en trocitos. Los azúcares, importante, conforme entran, sale. Por tanto, es un producto muy bueno para la dieta. ¿Por qué? Porque sus hidratos de carbono no son totalmente asimilables. Por tanto, esto va a ser bastante bueno. La fibra, muchas fibras. Vitamina B, vitamina E, que es bastante bueno. ¿Qué tiene también? Esto es muy bueno para las personas que tenemos el colesterol alto. Porque tiene las finarinas, que son una sustancia que nos ayuda a que el hígado sintetice menos colesterol. Ayuda mejor a las sales biliares. Esto es una maravilla. Antioxidante, que por eso hay que ponerse guantes a la hora de pelarlos, aunque a ti no te gustan los guantes. A mí no me gustan mucho los guantes, pero bueno, cuando me los tengo que poner, me los pongo y punto, que tampoco pasa nada. Los fenoles que son los que se van a oxidar, ya me lo termino usted, por favor, me lo termina cortando. Nosotros lo que tenemos es echar la alcachofa en agua. Se utiliza mucho con limón. ¿Por qué? Porque el ácido cítrico, la vitamina C, es lo que nosotros vamos a conseguir aquí, que esto no se oxide. Al no oxidarse, se van a mantener esos colores blanquitos que tiene. Nosotros lo que vamos a utilizar hoy, perejil. ¿Javier, me lo puede echar un poquito aquí de agua, por favor? ¿Perejil se da más oxides? Perejil, porque el perejil tiene más vitamina C que el limón. ¿Y tú sabes que tiene más que el perejil, incluso? El kiwi. ¿El kiwi? El kiwi. Es lo que tiene más cantidad de vitamina C. El kiwi ese tiene mucha, eso sí lo sabía yo. Pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Que tiene bastante vitamina C. El perejil. Y después, pues ahí podemos ir nosotros echando las alcachofas, que no se nos van a oscurecer. Vale. Una cosita. Dime. Perdona que te molestes. Le quería decir a todos nuestros compañeros que ya he echado aquí el pollo, ¿vale? También he echado los dos guisantes. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a poner a punto de sal y de pimienta. Y seguidamente ya le echaré el caldito, ¿vale? Para que se vaya cociendo ahí poco a poco, que después ya iremos con lo que es la guarnición. Ya no digo más nada. Ya no dicen más nada. Ya, pues seguí hablando. Hay que verlo bien que habla este hombre. Este hombre. Y de carrera. Me dejáis medio tiempo que nada. Una cosita. Fíjate, si habla bien, que Leo se ha tirado aquí un buen rato así mirándolo. Y yo digo, pues ya está, cocinaré hoy yo y ya está. Este hombre ni hace la guarnición. Yo hoy vengo de oyente. Bueno, pues sigue. Perdona que te moleste. Ya después son algunas curiosidades. ¿Tú sabes de dónde viene el nombre? Sí. No, el nombre de la familia viene de Cinara, que era una mujer muy bella. Y Júpiter, que le encantaba a las mujeres, le gustaba hasta la suya, cogía y se enamoró. Pero a la muchacha, como no le correspondió, pues la convirtió en arcachofa. Y de ahí viene el nombre de Cinara, el nombre de las peces. Eso te ha pasado en hechos reales. No, 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 escúchame. Es cierto y doy fe porque, aunque ya he pasado muchos programas, uno de los primeros programas me lo empapé yo. Y lo leí, lo leí. ¿No te acuerdas de eso? No me acuerdo. Luego otro recuerdo. No sé. Pero hablaste de Júpiter. Sí, 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 sí. Lo recuerdo perfectamente. Otra cosilla que tiene esto. Esta prima hermana de lo que utilizamos aquí muchas veces para hacer lo que son las cuajadas de los quesos, del cardo. ¿Del cardo? De hecho, se cree que la arcachofa viene del cardo. Que los árabes, los romanos y los griegos fueron seleccionándolo para conseguir un producto que la yema fuese comestible. Y este producto tiene las mismas enzimas que también ayudarían para hacer los magníficos quesos tipo torta que tenemos nosotros. Los cuajos, digamos. Los cuajos. Estos tienen los mismos, pero evidentemente no los mismos que el cuajo, que el cardo, pero es primo hermano. Pero tiene las mismas enzimas que nos permitirían poderlo utilizar. Fíjate, eso no se ve lo curioso. Pues sí. Otra curiosidad de... Tú puedes hacer un rollito de eso cuando quieras, ¿eh? Sí. Este es que está hoy doyente, hijo. Está doyente hoy, no sé. No te preocupes, que al final lo hago. Sí. Dime, 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 perdona. Pues esto, ¿cómo se conserva? Conforme ya se vayan quedando las brácteas, el nombre se los trae. Se van quedando un poquito. No, estas no son hojas, son brácteas porque cubren lo que son las flores. Brácteas. 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 Eso lo que cubren es lo que es el cáliz de la flor. Pardusco significa que está ya bastante tiempo de recolección. El tallo lo vemos seco. ¿Y esto qué hacemos? Igual que las flores, lo mejor sería meterlo en un poquito de agua y como las flores se van a conservar más. Si las compramos y las vamos a tener cuatro días en el friorífico, pues si las podemos meter en un poquito de agua o a que si fuese una flor cortada, pues mucho mejor va a aguantar. Estupendo. Una pregunta. Hoy es gratis, venga, aprovecha que hoy es gratis. ¿Habría que cortarle, por ejemplo, este trocito así para que se hidratara antes? Por ejemplo, sí. Porque eso, por ejemplo, está muy seco. Ahí ya tendría los vasos del Silema para poder ir absorbiendo un poquito del agua. Y se mantiene mucho más turgente. Después, nutricionalmente, es mucho mejor que la de conserva, en cuestión de vitamina, en cuestión de hierro. Tiene más cantidad, pero lo que habíamos hablado antes, la necesidad muchas veces para premia y también la de cocinar. Bueno, amigo, pues la verdad que es súper interesante todo lo que nos dice siempre. La verdad que... Yo la verdad que sí. Es bastante interesante lo que nos está contando y son cosas muy plásticas. ¿Vale? Una cosita. Voy a decir qué es lo que estamos haciendo. Mi amigo y compañero Leo Carvajal está haciendo el rollito después de mucho tiempo. Yo ya... Es que está pensando cómo hacerlo. Se está cociendo lo que es el pollito. Y por otro lado, tenemos la tempura que hemos hecho con la harina y con la harina de maíz. Con la harina normal, la harina de maíz, la harina de trigo, la harina de maíz. Y un poquito de agua y le hemos echado un poquito también de sal, ¿vale? Y un huevo. Y ahora enrollaremos eso ahí. Pero, primero, quería despedirte. Que por supuesto que te esperamos en otro programa aquí con nosotros. Porque estamos encantados de que venga siempre. Yo me he quedado embelesado. Me he quedado embelesado. Este le ha quedado embelesado totalmente. Este está doyente que los créditos están muy caros para la universidad. Y una cosita, te quiero decir, que nos vamos a los ingredientes. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Yo voy a poner en otra. Pues entonces ya termina tú de hacer los ingredientes. Termino yo, no, sí, ya vamos a hacer. Mira los ingredientes. ¡Vamos a los ingredientes! ¡Vámonos, pero vamos! Para este plato hemos utilizado dos cuartos traseros de pollo, siete alcachofas, 100 gramos de guisante, una cebolla, dos dientes de ajo, dos cucharadas de harina, aceite de oliva, sal y caldo de pollo. Para la guarnición vamos a utilizar tres lonchas de jamón, tres lonchas de queso, aceite de oliva, harina, maicena, agua fría, sal y un huevo. Bueno, pues nada, ya tenemos aquí el pollo de talla. Como saben ustedes, eran los mulitos, pero se ha cortado en trocitos pequeños. Por lo tanto, al cortarse en trocitos pequeños, pues no hace falta que tengan mucha cocción. Todos los ingredientes que le hemos echado, la alcachofa, como los guisantes, iban ya previamente cocidos. Por lo tanto, tampoco hace falta mucha cocción. Le hemos echado un buen caldito de pollo. Va a ser estupendo. Por lo tanto, por aquí lo tenemos. Y ahora, mi amigo Leo, antes de emplatar, lo que está haciendo es que está pasando los rollitos que ha hecho por la temporada y lo está friendo. Esto está como a nadie le importa, Leo. Estupendo. Qué lujito, qué lujito. Le he puesto ahí el platito para que vaya a eso, ¿vale? Sí, perfecto. Ya saben ustedes, es un platito de cuchareo. Por lo tanto, guarnición, bueno, pues lo pueden llamar como guarnición o bien como un aperitivo para antes de empezar con este plato. Siempre lo decimos, ¿vale? Mira qué bien está saliendo. ¿Lo has visto? Acuérdate que le quitemos el palillo. Sí, porque... Se lo ha comido que esta gente viene con hambre. Entonces... Es que ya es hora, bien, ya es hora. Otra cosita, el rulo, el rollito que hemos hecho, perdón, con el jamón y con el queso... Con el queso. Lo pueden hacer con otro queso, no, le diría que no, porque este es el mejor queso que se puede, en este caso, para envolver. Hacerlo con jamón, bueno, pues lo pueden hacer con jamón o con jamón york que también quedaría bien. Con jamón cocido. Con jamón cocido también quedaría bien. Con pechuguita, el pechuguita de pavo este que viene ya también cocida. Pechuguita, bueno, sí, eso ya es cuestión de... Al gusto. Al gusto de cada uno, ¿vale? Pero no ves, va quedando fenomenal, ¿eh? Mira que bien va quedando, Leo. Además va a quedar... Va a quedar raro. Va a quedar raro porque, claro, las gotitas, ¿has visto? Sí, va a quedar bonito. Acuérdense que le hemos echado, para hacer la témpora, hemos echado la maicena, hemos echado la harina. Igual, o sea, las mismas cantidades, si echan tres cucharadas de harina, tres cucharadas de maicena. Un poco de sal, el huevo y el agua sí que tiene que estar bastante fría, ¿vale? Para hacer la témpora el agua tiene que estar bastante fría. Hay gente que le echa un poquito de espuma de cerveza a la témpora también. Bueno, se le podría echar un poquito de espuma de cerveza. Hay gente, eso es lo que iba a decir yo, hay gente que en vez de utilizar lo que es el agua fría normal, echan agua con gas. Bueno, también se podría hacer, no hay problema, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a emplatar porque nos va el tiempo, Leo, hay que emplatar. Sí, porque... Ve quitándole... Te lias ahí a hablar, 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 macho, y me lo quedas todo para mí. No, hombre, ficando, habrá que explicar las cosas, ¿no? Me lo quedas todo para mí, porque vaya el día... ¿No es lo que venimos aquí a cocinar? Vaya el día que me tienes dado hoy, ¿eh? Venga, esto lo vamos a poner aquí. Chica, la fecha de trabajar que me he pegado. Hoy sí, hoy estaba bien atento, ¿eh? Hoy está lucido. Estaba bien atento. ¿Y yo que yo aprendo con este hombre? No, sí, 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 verdad. Y lo bien que habla, ¿eh? Las palabras esas que nos dice. Sí, sí, sí. A ver, porque entiende su trabajo, un profesional, y como es un profesional, pues cada uno... Me acuerdo que he estado perfectamente ahora mismo. Y si no, después del programa me llaman y se lo digo. ¿Seguro? Cada uno en su profesión sabe lo que dice y lo que habla. ¿Esto lo vas a poner por ahí o un platito aparte? Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Ahí está. Ahí, hombre. Pau, diga, mira qué cosa más bonita. Lo vas a poner un perejillo, hombre. Que da tiempo para todo. Sí, da tiempo. Bueno, pues, señores, otro platito más, otro dita más. Aquí, luchando con la cocina, que no es poco. ¿Eh, hombre? Y con el señor Leo, que no es poco. ¿Qué hacéis? No, pues, yo me voy a comer tonteros yo solo. Pero, ¿cómo te va a entrar la cuchara esa ahí, muchachos? No va a entrar, no va a entrar. Mira. Madre mía, por Dios. Señores, hasta el próximo programa. Esto no hay quien lo pare. Esto le digo yo a ustedes que no es quien lo pague. Hasta el próximo programa. Hasta luego. Eche. ¿Dónde vas, hombre? Adiós. 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 Gracias.